Parte del 19 y un despegue. Acabo de dar un informe, que lo trabajamos a través de CIMEL acá, que El Salvador de abril del año 2021 a abril año 2022, o sea, este año, tuvo un crecimiento de 60.100, para dar un dato exacto, 188 nuevos empleos formales. Los datos estadísticos históricos es que no pasaban de 700.000, de 750.000 trabajadores formales en El Salvador. Nosotros hoy, en el gobierno del presidente Bukele, estamos llegando a una cantidad inédita e histórica de crecimiento de empleo, de colocación de nuevos empleos en El Salvador, de 60.188. Y estamos llegando a una cifra histórica de 927.371 trabajadores formales en El País.